¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De muy arriba. Asegúrate de que deje de estar husmeando. ¿Y quién estuvo detrás? La KGB debe estar en esto. ¿KGB? ¿Qué es eso? ¿Costritze grandiosa bebida? Si te metes conmigo, tendré que matarte. Te perseguiré. Así soy yo. Eres lindo. Siempre lista. ¡Hola! ¿Aló? ¿Sí? Mi nombre es Regina Kossman. Mi nombre es Rosa Luxemburg. Nos conocemos. Porque esta mujer no es una mujer común y menos corriente. Te aseguro que nunca está de más. Dibujé una especie de retrato. Así es como se veía. Esta mujer es una asesina de la Stassi. El mundo es tan bebé. Ella está demente. ¡Tarán! Esta mujer es fabulosa. ¿Tú quién eres? ¿Es Cleo? ¿Cleo? 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 ¿Cleo Stroh? Aquí estoy.